Es verdad Nada es para siempre Lo que antes era hoy Ya no Es cambiado hoy no está mal Pero aquí se te extraña Bella serás Reina y boca Jamás podrás olvidarnos No sales sin tu más cara De infame y falsa pureza Hoy me desconocen Te engañas con tu grandeza ¡Vale usted! Ya no Te agarras Serás Serás En la infopilidad Jamás, porás, olvidar, no Ella, jeras, reina y pobreza Jamás, porás, olvidar, no Muchas gracias Salud, camaradas ¿Se están chupando o no? Muy mal Esta rolita sí tiene como 10 años que no la tocamos